Hola, aquí contemplando el panorama, el campus de la universidad, se lo ve desierto. Lo que faltan los alumnos es que estamos en el receso. Realmente cada uno de los alumnos se hace extrañar. Una universidad sin alumnos es como un jardín sin flores. Aunque cada alumno es un gran desafío y la suma de todos un desafío mayor, aún así los amamos mucho y son ustedes la razón de ser de esta universidad. La universidad también está compuesta por docentes, todos ellos tratando de ser buenos docentes. Y nosotros queremos que sean los mejores docentes. Y es un desafío encontrar buenos docentes. Y nosotros hacemos todo lo posible para que, con la ayuda de los medios, cada docente pueda llegar al corazón de cada alumno y ser una universidad cristiana con buenos docentes. Esta es nuestra oración, nuestro sueño y nuestro pedido. Y así, juntos, seguir trabajando y siendo una de las mejores universidades del mundo adventista y también del Perú. Este semestre queremos recibir a los alumnos con otras comodidades. Se están construyendo las oficinas de la Facultad de Teología para dejar espacio a los laboratorios. Los laboratorios hoy están mejor que nunca. Es que nos preparamos también para que allí funcione la Escuela de Medicina, el gran sueño de la UPU. Esperamos que el próximo año, por la gracia de Dios, esto sea realidad. Además, quería contarles que el día de ayer el Ministerio de Salud constató y declaró a la universidad libre del humo del cigarrillo. Un paso más para ser una universidad declarada saludable. Por supuesto, esta es una universidad libre del cigarrillo. Esperamos libre de drogas. Este es un flagelo que ataca a la humanidad. Pero aquí debe ser un refugio de salud. Y eso no lo hacen solamente las autoridades o la policía, sino cada uno de aquellos que componen esta universidad. Queremos ser una universidad modelo en cuanto a nuestra formación integral, destacando el aspecto físico, mental y espiritual. Es que esta universidad aspira cubrir el modelo de Cristo y su desarrollo, cuando en San Lucas se expresa y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, anhelamos que esto sea así, pero esto es producto de la presencia de Dios en esta universidad. Bienvenido a este nuevo desafío del segundo ciclo 2011. Que Dios esté con nosotros. Gracias.